muy buenas a todos compañeros bueno hoy quiero mostrar un pequeño truquito que mucha gente lo conocerá pero para el que no lo sepa le va a venir muy bien estoy aquí en el laboratorio vale como podéis ver tengo aquí cortado el interruptor pero tengo tensión vale si lo subo se enciende salta vale con lo cual tengo aquí tensión como podéis ver para realizar un megado vale para negar una fuga un fallo de aislamiento entre el conductor y tierra siempre tenemos que conectar él en la puntera a tierra para poder hacer ese megado de la instalación para comprobar que tengo una fuga tierra no hace falta volverse loco he visto por ahí algunos vídeos que se vuelven locos que si hay que no tenemos tierra en un enchufe o no tenemos tierra en una instalación hay que buscar un punto cero hay que enganchar una viga hay que buscarse un ascensor no necesitamos tanta para frenar y no hay que complicarse tanto la vida vale fijaros que yo tengo aquí conectado un cable y tengo el cable conectado aquí a esta vida vale esto me está haciendo aquí un fallo de aislamiento con respecto a tierra vale yo voy a hacer una prueba para que veáis que ahora tengo la puntera conectada en la tierra vale la toma de tierra el conductor de protección y en el neutro y vamos a realizar un test vale vamos a medar la instalación y vamos a tener aquí un resultado de 0,58 mega ohmios si yo no tuviera tierra si yo necesitar hacer esta prueba no tengo la necesidad de salir a un descansillo de un portal de romper la pintura de una barandilla ni nada por el estilo es tan sencillo como beneficiarnos de la inteligencia de estos aparatos estos aparatos están diseñados para trabajar si sabemos utilizarlos vale y si sabemos dónde estamos trabajando y nosotros dónde estamos trabajando pues estamos trabajando aquí por ejemplo en españa en un sistema tt el neutro está conectado a tierra en el transformador entonces qué es lo que tengo que hacer yo pues conectó la puntera en el cable vale en la línea abajo y utilizo el neutro aguas arriba que no tengo energizado como tengo el suministro cortado no tengo un retorno de tensión y como está conectado a tierra en el transformador me hace las veces de tierra es una tierra vale digamos que esto es una tierra con lo cual yo simplemente tengo que hacer esa 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 medida así de ese tipo entonces fijaros yo ahora con cojo realizo la prueba y me da exactamente lo mismo el mismo fallo de aislamiento o sea estoy realizando la prueba sin tierra me gando a tierra o sea es que es tan sencillo como eso no hay que volverse loco no tengo que cargar con 30 metros de manguera no tengo que romperle la barandilla al vecino no tengo que clavar una pica ni nada por el estilo vale simplemente quería que lo hubierais para que bueno pues que lo podéis utilizar en cualquier vivienda esto va a venir muy bien y el que mucha gente lo sabrá ya pero el que no lo sepa pues oye espero haberle ayudado y nada espero que os haya gustado y nos vemos en otra venga un fuerte abrazo a todos